Pase profundo, se viene Duarte, en cara al 7, se metió en la telaraña, jugó penal, el árbol dro. Ah, no lo vi. Al menos que haya existido un golpe que no se vio, y una... Primero, me da la impresión de que termina Anderson Duarte tomando una mala decisión. Tenía paz hacia adentro, y se fue a jugar la personal. Se ve que en el momento que pica, puede existir un golpe. No, para mí no, yo no veo penal, me parece que incluso él mismo va sosteniendo al número 3. Agarra hasta de la camiseta, fíjate en esa impresión. Es bien clara el embargo. No, no me pareció penal. No, no, no. Diría que no era nada. No, no, es un... Lo acompañaban... Rose, nada más. No, no, lo acompañaban, lo cerraban, lo cerraban, y él mismo terminaba agarrando al rival. Un penal mal cobrado. Bueno, el árbitro se mete ahí en el medio. Está pronto Fabricio Díaz para el remate. El final que no fue, bien clarito. Veinticuatro minutos. La chance para Uruguay de pelota quieta, de abrir el mar que ahora en el estadio. De frente a la desonada Amsterdam. La orden del árbitro. Llega Fabricio. Ahí va Díaz. Gol. Gol. Gol de Uruguay. Fabricio Díaz de penal. Bien rematado, como siempre, con el número cinco. Se pone en ventaja la celeste. Uruguay uno. VX tan cero. Bueno, para que celebre el público. Para que, en definitiva, también esto pueda darle confianza al equipo. Más allá de cómo llega la situación de una jugada que ya analizamos. Después estaba, bueno, la ejecución. La ejecución es muy buena por parte de Fabricio Díaz, un especialista, ¿no? Ha pateado muchos penales en Sudamericano. Se ha hecho con muy buen nivel. Y hoy vuelve a ejecutarlo de la misma manera. Uno de los anotadores que tiene Uruguay. Producto también de su eficacia en la pelota quieta. Las repercusiones de este triunfo parcial de Uruguay. Cuando el partido se va aquí en el Estadio Centenario. Remate de Duarte. Gol. Gol. Gol de Uruguay. Anderson Duarte. Bien en el cierre. Bien en el final. Mirá el reloj. Casi 49. Uruguay 2. VX tan cero. Lo hizo Duarte. El siguiente nombre de esta cuarenta. Bueno, y lo veníamos destacando, ¿no? Y veníamos elogiando lo que habían sido sus minutos. Por la movilidad. Y en este caso, aprovecha el error. En una pelota que queda dentro del área. Por rápido, media vuelta. Y al encontrar el gol. Algo que le va a dejar a Broly. Esta posibilidad de fórmula. De cara también a lo que se viene.